hola que tal mis amigos en esta ocasión les voy a hacer un vídeo tutorial porque uno de mis suscriptores me hizo una pregunta y la pregunta que me hizo es referente a cómo grabar con bmix de forma individual la pregunta que me hizo vial producciones 3254 fue pastor buenas tardes desde campo alegre huila colombia como hago para configurar el ndi en dos computadores para poder mandar señal del uno al otro explico si estoy transmitiendo con el computador uno al aire y quiero mandar una noticia por ndi del computador 2 como hago no he podido configurar trabajo con bmix 24 gracias por su respuesta dios le bendiga entonces por esa pregunta vamos a realizar este vídeo tutorial cómo comunicar de un bmix a otro bmix mediante ndi válgame que antes de poder continuar quiero decirle algo asegúrese usted que una vez que tenga los dos los dos bmix instalados lógico verdad en una computadora individual asegúrese también de instalar el paquete de ndi 5 tools eso es muy importante que usted pueda instalarlo si usted no lo ha instalado se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que usted instale el ndi 5 tools que son todas las herramientas de ndi en un solo instalador dicho esto la forma para comunicar un bmix a otro bmix a través de de lo que es ndi es muy fácil lo que vamos a hacer es seguir el siguiente tema una vez que tenemos con los ndi activos nos vamos a ir a configuración en la computadora 1 y en configuración aquí donde dice salidas yo tengo aquí instalada la versión 25.34 pro por eso usted me va a ver estos o estas salidas y bueno me va a ver 4 acá y me va a ver activado me va a ver todo esto porque si usted tiene el hd no va a poder ver todo esto pero no importa lo que vamos a hacer es activar esta sección que dice ndi lo vamos a activar otra de las de las cosas que vamos a hacer nos vamos a ir a esta tuerca le vamos a dar clic y aquí vamos a activar esto le va a aparecer usted aquí el canal alfa chanel alfa o canal alfa le va a aparecer a usted así que no usted se va a venir y le va a dar aquí en pre multivir multiplir algo así lo activa y le da ok una vez tiene activo eso le damos en ok posiblemente si usted lo hace por primera vez le va a reiniciar el bmix por eso hay que configurarlo esto antes de estar en reproducción dicho esto nos vamos a ir a agregar un título vamos a añadir entrada y vamos a añadir un título recuerde este es el computador número 1 vamos a añadir un título cualquier título vamos a poner este de prueba ya tenemos el título aquí añadido verdad en el computador 1 ahora nos vamos a ir al computador 2 que esta es nuestra lacto este es donde tenemos la programación normal ustedes también las también en pantalla en pantalla perdón este es el computador 2 donde tenemos la programación normal y del 1 ya agregamos el título ahora que vamos a hacer en el computador 2 nos vamos a ir le vamos a dar en añadir entrada luego vamos a irnos a ndi captura escritorio ahí y vamos a capturar si usted ve aquí ya la comunicación está dice bmix ocpuc1 lo seleccionamos y le damos ok entonces si usted ve ya el título que tengo en el computador 1 ya se comunicó con el computador 2 ahora regresamos al computador 1 vamos a agregar algo más aquí en el computador 1 vamos a agregar algo más sería sería que vamos a agregar que se yo este video que tengo acá agregamos el video en el computador 1 y lo vamos a mandar reproducir pero lo vamos a mandar reproducir sin audio solo quiero hacerle la muestra si usted se fijó como estoy mandando todo lo que mando del computador 1 al computador 2 ahora le voy a poner los dos computadores en la misma pantalla para que pueda observar lo que va a pasar mire usted lo que sucede cuando yo marco el título cuando marco el título en lo que es el overlay 1 o en el input 1 lo marco para que aparezca también aquí en el computador 2 y como usted puede ver aparece aquí en el computador 2 está apareciendo aquí en el computador 2 entonces esta es la forma de poder conectar de una manera exitosa un un BEMIX a otro BEMIX mediante NDI esta es la forma de hacer esa comunicación les vuelvo a repetir lo que ya les había dicho este asunto lo vamos a a detener les vuelvo a decir lo que ya les había dicho anteriormente reiniciamos por acá le damos ok ahí lo vamos a tener bueno bien corto ok lo que les había dicho yo anteriormente es que hay que asegurarse para que la comunicación sea efectiva el poder instalar el complemento de NDI 5 tools que es la última versión o sea todas las herramientas en un solo paquete algunos me dicen Carlos este a mi no me aparece solo comienza a dar vueltas y vueltas cuando yo me meto a añadir entrada y me voy a NDI capture y comienza a dar vueltas y vueltas el tema aquí es que si usted no tiene las herramientas instaladas no le va a aparecer aquí jamás entonces asegúrese de tener las herramientas instaladas y esta es la forma efectiva de poder comunicar si quiero colocar un logotipo a la programación del computador 2 que era la pregunta que nos hacía el hermano ahí si queremos vamos a poner un ticket vamos a mandar este ticket tomando en cuenta tomando en cuenta perdón que este es el computador 1 verdad que no es el que tenemos la programación y el computador 2 es el que tenemos la programación ahí está ahí está el ticket y le vamos a poner el número 3 acá en la master y como usted puede ver ya aquí también en la computadora 2 lo que enviamos lo está comunicando también ve usted lo está enviando al computador 2 mediante NDI o como popularmente decimos de un bmix a otro bmix verdad esa es la forma de hacerlo muy sencilla por cierto es una comunicación a través de NDI sencilla y eficaz y con baja latencia o sea es casi en tiempo real verdad esa es la ventaja del NDI como el RST creo yo que es la forma de decirlo este también tiene esa comunicación y lo podríamos hacer también mediante esa vía pero como la pregunta fue respecto al NDI ya creo que está contestada enviando del computador 1 al computador 2 y la forma de configuración también se la di que es bastante básica como siempre su hermano y amigo Carlos Vázquez administrador y CEO de Proca Corporación no olvide suscribirse a mi canal yo creo que usted es uno del 86% o del 80% perdón que mira mis videos y no se ha suscrito suscríbase like manito arriba déjeme un comentario de algún otro video tutorial que usted quiere que yo haga haga como hizo el hermano en uno de mis videos me dejó un comentario del tutorial que quería y aquí se lo estamos haciendo con gusto saludos hombre que Dios me le bendiga bye bye